Son 40 hectáreas de parques, de plazas a lo largo de todas las localidades de San Isidro. Bueno, en el caso del barco pirata, cada uno de los lugares donde lo llevamos, estalla. Pueden entrar más o menos 23 chicos en cada uno de los lados, pero a espaldas de ustedes van a ver que hay nuevos estacionamientos. Entonces, se busca la manera de que aun cuando llueva, pasa un poquitito la lluvia, se llega hasta el lugar y bueno, son bienes sociales, es donde todos estamos en un pie de igualdad. Las plazas, los parques, las calles, todo entendemos que son los lugares donde los vecinos, insisto, estamos en un pie de igualdad. El que tiene un lugar grande, el que tiene un lugar chiquitito, el que sabe, el que todavía no sabe y bueno, ese es el sentido de un municipio presente en todas las etapas de la vida de sus vecinos.